Y acabo este sermón con unas letanías que ya las leí hace tiempo, pero en esta parábola que Jesús nos ha dicho hoy a todos los que estamos en este banquete de la misa hoy aquí, son perfectas. Las voy a leer lentamente para que las meditemos. Se aplican muy bien, sobre todo, en una comunidad de religiosas y en el clero. Para el clero y para una comunidad son perfectas. No tanto en otros ámbitos de la vida, del mundo, pero todos nos lo podemos aplicar. Las escribió ese cardenal lleno de amor de Dios que fue Merri del Val, el cardenal más influyente en la época de San Pío X, que era verdaderamente un hombre de una vida espiritual muy grande. Y él, en el más alto puesto de todo el colegio cardenalicio, escribió esto. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Y acaba con esta oración. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Amén.